Todo nuevo El bazarrap de Las novedades de la semana Troncos ¿Troncos? Sí, empezamos Al y D en la casa ¿Qué casa? Respeta el flow, D Yeah, con estilo te lo digo Este pantalón de lino está muy fino Oh, me toca, me toca Sí Ajá Esto parece un neceser Donde muchas cosas voy a poner Un bolsillo para el gel Otro para mi cepillo Siempre perfecto Llevo el flequillo Yo, 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 yo me lo pillo Para llevar mi colonia Y si me cabe, el bocadillo Sí, sí, yo, tengo una piscina Que es la envidia de mi vecina Y con esta maca flotante Me siento la voz, la más importante Ti, ti, yo prefiero tumbarme En la cama hinchable Por solo 14.99 Evito mojarme Que con este pelo Me cuesta secarme Te lo contamos clarito El flow está alto Los precios bajitos Suscríbete apretando el botón Que este bazarra termina Pero quedan un montón De productos del bazar, claro Yeah Yeah ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!